Merced me dice que yo estoy, o sea, voy a entrar a la familia en el campo, ¿ya viste me dice? Corta escalera, con, o sea, aquí van los tubos, a la mejor escalera, con el soporte y una U para los equipos. Aquí hay una platina de refuerzo que va a las barras, desde la parrilla remachada, y aquí en la parte de atrás, otro corta escalera, con dos mogollitas, para que, para que no nos deje dañar. Es eso, y cuando se sube las escaleras deslizadas, no se rompa acá, pero no vean cómo quedó. Esa es una parrilla con corta escalera, que se instaló acá en Tapiporros, y aquí en Agosto, es una escalera súper larguísima, de seis metros, y es una buena escalera. Aquí bastante peso, ahí se puede ver la resistencia de las parrillas y de las barretas. Está al lado en Tapiporros, y aquí en Agosto. Ahí el peso está totalmente sobre la parrilla. Lo que hace el corta escalera es como no dejarla salir de estos tubos, de eso. O para que no se comience a bailar. Es nomás, pero el peso totalmente está sobre la parrilla.